Bien, pues finalmente voy a echarles a perder la fiesta aquí a todos nuestros periodistas suicidas, los youtubers, independientes, claro, a los zambulistas de igual manera pues para los comunicadores o las personas que se creen pequeños burgueses quiero abordar algunos temas pues a tocante de esto pero estoy midiendo aquí la temperatura a ver que tanto, como me veo y el audio así es de que vamos a estar con una serie de análisis, de comentarios así como un influencer como se les dice pues a estos que algunos son independientes otros son fifís y todos esos especialistas en las redes sociales pues yo también estoy entrando en el juego desde hace mucho pero no es mi labor, no es mi función profesionalmente me encanta pero pues vivo de otras cosas yo y ahorita he decidido continuar pues de una forma más sistemática con mi background como le dicen con un escenario, con una cosa así más semi profesional pero con todo el entusiasmo de manera espontánea y de muy buena fe como también diría desde el punto de vista científico va a la redundancia, bien preparado, de manera pues no improvisada pero espontáneamente dirigiéndome a todos ustedes con algo de entretenimiento no solo estos señalamientos, estos análisis así no más tan aburridos o llenos de intriga o llenos de, a veces, ansiedades y algunos hasta de odio, eso enferma bastante así es que vamos a explicarles que su servidor amigo de siempre como siempre les digo, Luis Lim García de Factor Medios TV en Noticias del Momento pero que vamos a estar interactuando de una forma ya más continua o más frecuente, más bien aquí en esto que es mi espacio también digital a través de las redes sociales así es de que a continuación pues vamos a empezar una serie de segmentos de temas controversiales, polémicos pero que están en el Dimes y Diretes actualmente no solamente en México pero también en lo que vendría aconteciendo acerca de Venezuela y sobre todo también en la geopolítica algunos son especialistas en México otros de migración para los Estados Unidos otros para lo que vendría siendo el tema de moda ahorita que es el de Venezuela y digamos en el ámbito internacional también están entrando ya a hacer comentarios no solamente de Donald Trump sino que muchos están abordando incluso temas hasta de los rusos, los chinos, los iraníes y por supuesto también quiero abordar precisamente no solo temas globales, generales pero también los especializados en los medios que ahora ya están pues no en boga pero por una necesidad también y los adelantos tecnológicos han desplazado ya a los dominantes a los medios convencionales aunque estos últimos como son la prensa, la radio, la televisión, electrónicos pues mantienen todavía esa hegemonía ese poder, esa dominación son los convencionales son los dominantes les repito y ahorita están empujando muchos de los alternativos como dijeron los digitales los youtubers pues o sea los tuiteros bueno algunos se ofenden otros no son muy orgullosos de estar dentro de este ámbito de la guerra ideológica de la confrontación política a través del internet así es que los servidores amigos de siempre Luis Lin García los servidores amigos de siempre saludos para todos mis amigos seguidores y también internautas de México de Estados Unidos y también pues de Latinoamérica así es de que y pues algún que otro chino por allá por mi apellido o incluso saludos pues a los rusos unas rusas hermosas no porque se pongan las rusas venezolanas o las mexicanas también o las de Estados Unidos que también están preciosas pero no comen niños los rusos ni las rusas menos así es de que no se asusten que todo es pura política estos xenofóbicos homofóbicos también porque hay mucha pues ansiedad hay mucha intriga o sea que los chinos violan los derechos humanos o sea en la política aquí en los Estados Unidos muchas veces se fija uno de que en otros países hay cierta democracia y no queremos aceptar otras más que la de aquí que aunque haya ganado con dos millones de votos la Hillary Clinton es una democracia muy extraña donde el colegio electoral es el que gana gana los de Florida creo los influencers votantes de la Florida pues los provenientes de Cuba fíjense que que raro está eso y gana Donald Trump aunque pierda el número de votos es una democracia extraña también le pasó a Al Gore él había ganado por la mayoría de votos pero resulta que esta es una democracia diferente pues aquí puedes tener medio millón de votos un millón menos de votos como Al Gore o dos millones de votos menos como la Hillary Clinton y es una democracia donde no manda el votante manda las estructuras colegiales o sea se dice bien bonito colegio electoral pues esa es la democracia que nosotros amamos acá en los Estados Unidos es que tenemos una buena introducción acerca de lo que van a hacer pues todos estos temas que a ustedes les están fascinando a través del YouTube del Facebook del Twitter que por cierto cuidado no hay que hacerle un llamado a Twitter por favor respétenos este video ojalá lo mantengan mantengamos pues la cordura y el respeto a la libertad de expresión de acuerdo a lo que vendría siendo incluso la primera enmienda de los Estados Unidos que te da el derecho de incluso hablar reunirte en cualquier pues asamblea pública privada religiosa y no solamente te permite esto que es la base de la libertad de expresión aquí en este país y hay que recordárselos que te da el derecho no solamente de acertar sino te da el derecho también de equivocarte así es que como verán son temas con los cuales estoy introduciendo esto que va a ser aquí en noticias del momento pero pues son análisis a lo mejor no son tan de último momento de última hora pero así lo he denominado yo a través de Factor Medios TV así es de que adelante con los videos guerra de las redes como ya saben el 30 de abril fuimos testigos nuevamente de una triste escena de la mediática que ha migrado ahora a las redes sociales haciéndose de personajes de la farándula autoexiliada para atraer la atención de parte del pueblo de Venezuela pero sobre todo de la comunidad internacional esa que diariamente fabrica faltas esperanzas a la militancia opositora al tiempo que amenaza con una intervención militar es como en medio de una realidad paralela donde unos asumen el ridículo como bandera y otros bueno ya saben construimos la patria y me siento súper emocionada y aquí despertándome despertándome y despertando una nueva Venezuela le quiero pedir a las fuerzas armadas que se unan en todo el país a estos aires de libertad y al cese de la usurpación es el día no joda vamos a recuperar la libertad el sátrapa no ha salido vamos pueblo venezolanos en el mundo salgan a la calle el pueblo el pueblo de la Venezuela viene a su honor puede decir hasta ahora que nuevamente hemos derrotado un golpe de estado hola amigos hola amigos y amigas como están soy Nacho Rodríguez en una edición especial del chapucero USA y es que el día de ayer ante bueno pues la clara cerco el claro cerco mediático que existe a nivel internacional sobre el tema de Venezuela yo a través de la pestaña comunidad del chapucero USA no empecé a buscar a bueno a seguidores venezolanos que nos pudieran contar de propia voz cuál es la situación allá en Venezuela y bueno me llegaron varios correos porque mi correo ahí sigue y bueno ahorita uno de ellos que respondió positivamente y lo tengo aquí es Luis Elvis que vive en Venezuela en Caracas Venezuela es un youtuber porque tiene su propio canal de youtube ahorita se los voy a mostrar donde ha subido varios videos se ha colgado varios videos de la situación actual de Venezuela y te agradezco mucho Luis Elvis que pues estés en esta ocasión bueno pues a dar luces sobre el tema Venezuela en particular sobre la vida común de Venezuela en este momento que parece que los medios norteamericanos dicen que estamos tan como Irak pero tú dices que la verdad es que las cosas si están complicadas ¿cómo tú definirías antes la era de antes de Chávez y después de Chávez ¿sí cambió mucho? bastante bastante yo nací en el año 60 imagínate tú viví varias épocas como te digo viví en el campo yo vengo del campo de una zona que llaman Barlovento pueblito llamado Cumbo zona del cacao zona muy pobre mucha pobreza no había construcción de viviendas bueno las nuevas viviendas después de 60 años casi 40 años llegaron fue cuando llegó Chávez con la revolución que llegaron viviendas al pueblo cuando Chávez incluso hay canciones muy famosas que se llaman casas de cartón donde vivían los pobres los cerros que rodean Caracas no son nuevos esos son de los años 60, 70 rodeadas de cerros cuando había la lluvia y se caían las casas eso está en YouTube se pueden conseguir esos videos las personas eran encerradas en containers esos containers que usan para transportar mercancías a otros países ahí vendían a los damnificados que llamamos aquí que perdían su vivienda bueno cuando llega Chávez Chávez le entregaba viviendas nuevas se me quiebra un poco la garganta por la emisión viviendas nuevas los venezolanos se han construido muchas viviendas aquí los hospitales demasiado vamos a decir eficientes incluso se estaba privatizando todo aquí ya los hospitales lo iban a privatizar la salud iba a ser privada educación más de un millón de analfabetas que luego con la llegada de Chávez y el plan Robinson con la ayuda del método cubano un millón de personas fueron alfabetizadas como la incompetencia de Calderón y de Peña privadas ¿y lo haces y esto más de un millón de un millón de un millón de millones de vamos a decir yo corriendo 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 Le díbaro corriendo corriendo y ruida fuida bueno off ¡Fuera! 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 ¡Sí, fuera, mi piche! ¡Esa persona! ¡Señó el teléfono! ¡Lo pueden ver! ¡Yo ya no sé trasmitir! ¡Esa persona! ¡Habla bien! ¡Habla bien! ¡Esa persona es el responsable! ¡Cámaravos! ¿Estás grabando o emitiendo? ¡Muy a mí me mande una foto donde yo toque tu teléfono! ¡Ah, sí! ¡Yo tengo varias aquí! ¡Una! ¡Dónde está! 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 ¡Mala onda! ¡Yo no soy mala onda! ¡Yo te quiero pedir! ¡Puedes transmitir todo lo que quieras! ¡Dónde está! ¡Yo acabo de ver todo lo que sucedió! ¡No estoy de acuerdo! ¡Vamos a hacer las cosas bien! ¡Ustedes tienen derecho a expresarse! ¡Nosotros también! ¡Por favor, no lo hagamos! ¡No lo hagamos! ¡Y los golpes! ¡Y la violencia! ¡Todo eso es de los... ¡No! ¡Ustedes no! ¡No puede chalecos! ¡Esto! ¡Esto! ¡Y pues esto, muchachos! ¡Aquí lo están viendo! ¡Esto fue así! ¡La marchitita! ¡La marchitita del disque silencio! ¡Ahí los ven! ¡Nunca fueron muchos! ¡Ahí van avanzando! ¡Van por la sombrita! ¡Ja! ¡Van por la sombrita! ¡Ahí tenemos también! ¡Miren! ¡Pueden ver algo! ¡Una exclusiva! ¡Hola caberita! ¡Al guapetón de Vicente Serrano! ¡Entrevistando! ¡Ay qué guapetones! ¡Y pues! ¡Esto fue! ¡Así fueron! ¡Pocos y fís! ¡Muy poquillos! ¡Y pues! ¡Así como que! ¡Ay! ¡Tragó mi! ¡Pues no sé! ¡Mi sombrerito! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué bárbaro! ¡Námara dos! ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Esta gente va a tener el apoyo de los mexicanos? ¿Esta gente que dijo no a los morenitos? ¿Qué dijo hay clases sociales? ¿Cómo ves? Pues, mira, esta gente se cree, lo he estado diciendo, se cree superior simplemente porque tienen un poquito más de privilegios económicos. Y digo un poquito porque no están tan así como ellos creen, ¿no? Para que el pueblo vea la verdad. Ya, yo voy a entrevistar al presidente intrauterino, ya va. ¿Cómo que no puedo, chica? Aquí hay libertad de expresión en Venezuela. ¿Qué te pasa a ti? ¡No me empujes! ¡No me empujes! ¡No me empujes! ¡No me empujes! ¡No a la agresión a los medios de comunicación! ¡Espai, espai, espai! ¡Ah, qué pasó! ¡Diga, yo soy periodista! ¡Yo soy la que manda aquí! ¡Ve a la pena! ¡No a ti no, mi amor! ¡No me empujes! 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 ¡No a la agresión a los medios de comunicación! ¿Qué te encanta? ¿Me vas a pegar que tú seas una mujer? ¡Ah! ¡Qué abuso, qué abuso! ¡Yo voy a entrevistar Guaidó! ¡No te vas a usar el tamaño! ¿Te vas a usar el tamaño? ¡No, no te vas a usar el tamaño! ¡Permiso! ¡Guaidó! ¡Mira! ¡Tu equipo de seguridad no está pegando a las mujeres! Para que el pueblo vea la verdad. ¡No te vas a usar el tamaño! ¡No te vas a usar el tamaño! ¡Yo voy a entrevistar Guaidó!